El fentanilo, conocido en Estados Unidos como la droga zombie, un fármaco 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina y que en la última década ha aumentado alarmantemente su consumo ilegal. Esta situación ha alcanzado proporciones epidémicas en algunos sectores de Estados Unidos y otras partes del mundo. En este vídeo desglosaremos qué es exactamente el fentanilo, cómo se usa, por qué es tan peligroso y qué consecuencias tiene para nosotros su consumo. Pese a todo el revuelo que hay detrás de esta sustancia, el fentanilo es un fármaco recetado por los médicos. Al igual que la morfina, el fentanilo se receta a personas con unos dolores muy intensos, especialmente después de, por ejemplo, una operación quirúrgica, también para personas que estén en etapas avanzadas de algún cáncer o que tengan unos dolores crónicos muy intensos. El problema es cuando se consume el fentanilo ilegalmente para otros fines. El fentanilo pertenece a la familia de los opioides. Los opioides son una clase de fármacos cuya principal función es analgésica, es decir, reducir el dolor. Algunos medicamentos dentro de esta familia son la heroína y ciertos analgésicos que están disponibles legalmente con prescripción médica, como la oxicodona, la hidrocodona, la codeína y la morfina. El fentanilo actúa uniéndose a los receptores opioides que se encuentran en áreas del cerebro que controlan el dolor. Por tanto, el principal objetivo y la razón por la que se suministra fentanilo a pacientes con unos dolores muy intensos es para que el fentanilo se una a estos receptores opioides y el paciente tenga menos dolor. El problema es que estos receptores opioides no sólo controlan el dolor, sino que pueden afectar y alterar lo que se conoce como sistema cerebral de recompensa, que regula diversos aspectos del comportamiento humano, como el placer, la memoria y el aprendizaje. El fentanilo favorece la liberación de dopamina, un neurotransmisor comúnmente relacionado con la felicidad, por lo que el fentanilo provoca una sensación de placer y bienestar y como consecuencia genera una conducta de dependencia. Nuestro cuerpo quiere que repitamos y sigamos consumiendo fentanilo para tener de nuevo esa sensación de bienestar. Después de consumir opioides muchas veces, el cuerpo se hace tolerante al mismo. El cerebro se adapta a la droga y su sensibilidad disminuye, lo que hace que resulte difícil sentir placer con otra cosa que no sea la droga y se necesita consumir cada vez mayor cantidad de esta o consumirla con mayor frecuencia para lograr el efecto deseado. El problema es que la toxicidad y la adicción del fentanilo supera con creces el de la morfina y la heroína, haciendo que el riesgo de sobredosis sea muchísimo mayor para este tipo de fármaco. La sobredosis ocurre cuando una droga causa efectos secundarios graves y síntomas que ponen en peligro la vida. Cuando se produce una sobredosis de fentanilo, la respiración se puede hacer muy lenta o detenerse por completo. Esto puede reducir la cantidad de oxígeno que llega al cerebro, lo que se conoce como hipoxia. La hipoxia puede llevar a un estado de coma y causar daños permanentes en el cerebro, pudiendo incluso causar la muerte. Más de 150 personas mueren cada día por sobredosis relacionadas con opioides, como el fentanilo. Así que ya veis lo peligrosas que pueden llegar a ser este tipo de drogas si se consumen de una manera incorrecta. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y hayáis podido entender un poquito mejor cómo funciona el fentanilo. Si es así, si os ha gustado, espero que me regaléis un like y que compartáis este vídeo para que más gente pueda entender cómo funciona este tipo de drogas opioides. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!